Hola, aquí estamos en mis fiestas patrias de Aurora, aquí estoy con Jennifer. ¿Y si me puede hablar un poco de tu certamen? Claro que sí, nuestro certamen se llama Miss Mexican Heritage y la gran meta de este certamen es para educar a las personas que no hablan español sobre nuestra cultura mexicana. Wow, fantástico, ¿y qué esperas ver en este certamen? Pues me gustaría ver a las muchachas desarrollarse y representar a sus estados mexicanos con mucho orgullo. Wow, qué bueno. ¿Y estás aquí soportando a una de las muchachas? Pues a todas. Ok, gracias por venir y espero que te la pases muy bien. Muchas gracias por tenerme.